Por encima del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno Esta tarde tenemos con nosotros en el programa de Puertas Pa' Dentro un invitado de mucha altura, una persona queridísima en toda Asturias y bueno, en toda España y en todo el mundo pero tenemos el orgullo de que sea de Mieres, que sea asturiano, que sea de los nuestros y sea la banda sonora de todo nuestro territorio en Asturias Víctor Manuel, cantante, músico, artista, bienvenido Muchísimas gracias por darme el honor y el lujo de poder entrevistarte en este humilde programa virtual de Puertas Pa' Dentro Gracias, encantado de estar contigo Lo mismo digo, lo mismo digo, Víctor ¿Dónde te ha pillado el confinamiento en esta etapa que estamos viviendo? ¿Dónde te cogió? Bueno, pillóme en casa afortunadamente y aquí estoy encerrado, haciendo lo que hacemos todos perdiendo el tiempo a ratos leyendo, ordenando cosas puedes mentir a la cantidad de papeles que pueden caber en toda una vida la cantidad de fotos, la cantidad de discos pues organizando un poco todo y de momento no se me ocurre escribir nada No, 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 no da lugar a la creatividad este momento de reflexivo No, hasta que esto no pase, ocurrense me cosas pero tengo la sensación de que son las mismas que a todo el mundo a ver si cuando esto pase seguro que doy una vuelta y algo saldrá aquí Sí, porque a ver, mucha gente parece que piensa que cuando un cantante queda recluido en casa pues va a tener toda la creatividad del mundo y va a tener las ganas de hacer tremendos discos y claro, la energía y otra porque no tenemos esa libertad que nos permite salir a la calle respirar como queremos, hacer las cosas que queremos entonces las musas en ese sentido parece que se paran al menos para algunos o algunas yo tampoco estoy en mi momento más creativo y creo que eso, es muy de reflexionar este momento vital que vivimos pero bueno, ya que te tengo un poquito para mí esta tarde te voy a preguntar cosas que a mí me apetece desde el punto de vista de seguidora de cantante y de compañera tu infancia, Mieres, Recuerdos ¿Cómo era el Víctor Manuel Piquiñín? que yo sé que le gustaba tocar la armónica y que le gustaba cantar por Joselito ¿Querías ser cantante o qué querías ser Víctor Manuel de Piquiñín? No, yo quería ser cantante ya bien pronto cuando tenía como 9 o 10 años devoraba las películas de Joselito vestíame como él a los críos pequeños, a las nenes O sea, que llevabas las mermudinas, esos cortines que llevaba él, ¿no? Sí, llevaba esos jerseys de rayes que llevaba el Ruseñor de las Cumbres tenía incluso una foto en León con mi padre y con mi hermano con aquellos jerseys que llevaba Joselito, ¿no? y prestábame mucho bueno, cantaba de miedo a Joselito y después, bueno, era todo muy infantil todo lo que hacía, ¿no? pero bueno, yo también era un crío entonces prestábame mucho todo eso y lo primero que hice fue tratar de imitarlo porque la primera vez que yo empecé a cantar vamos, que me salté a un sitio a cantar fue en el cumpleaños de Doña Concha la directora de la Academia Lastra en Mieres que cumplía años y dijeron a ver quién sabe hacer algo, ¿no? alguien que recita una poesía, que cante algo, ¿no? y hicieron como un corro y yo echéme en medio y canté la campanera, ¿no? ¡Buah! Me encanta y bueno, los amigos miraban y me dicen pero este está loco, ¿no? pero prestábame mucho todo lo que hacía Joselito en aquella época, ¿no? y... ¿y lo de tocar la armónica? ¿el qué? ¿lo de tocar la armónica? bueno, eso fue de una manera casual, ¿no? porque regalarme una armónica, ¿no? y de repente vi que aquello podía hacerlo sonar, ¿no? que podía tocar cosines, no muy complicades, ¿no? el sitio de Zaragoza era en palabras mayores era una cosa que se tocaba mucho en la época pero sí de repente el puente sobre el río Cuá y aquellas cosas más sencillines y la primera vez que me apunté a un concurso que fue en el concurso artístico de Mieres fue como tocando la armónica y cantando las dos cosas, ¿no? no sabía hacer ninguna de las dos cosas pero yo aventéme y apuntéme echaste ahí valor, ¿eh? sí, sí y después de esa época de la armónica ya viene un poco ya la de la guitarra, ¿no? claro ¿o hubo algún instrumento entre medias? no, no regalarme una guitarra una noche vieja un tío mío que quería mucho que el tío Kiko y empecé a sacar algo de allí, ¿no? es increíble a veces las vueltas que tienes que dar, ¿no? yo creo que ahora la gente desde pequeñina de repente dices quiero hacer música y bueno tienes posibilidades dentro de tu margen y tal, ¿no? pero entonces aquello era una palabra muy exótica ¿no? dice, pero ¿cómo que quieres ser músico? ¿cómo que quieres tocar la guitarra? si aquí no toca a nadie la guitarra a menos que te metieses en una tuna o a tocar la bandurria, ¿no? pero... y aparte de dedicarte a las artes ya sabes siempre estuvo un poco mal visto eso de que tenés que dedicarte a ser médico a ser abogado otras profesiones un poco más de valor, ¿eh? claro, incluso aunque no estigas a una carrera, ¿no? pero incluso eso de decir que quiero hacer música pues es una cosa muy rara, ¿no? entonces lo que pasa es que empezaron a ocurrir siempre canciones, ¿no? que hay un impulso que que tienes o que no tienes, ¿no? cuando yo es pequeño y tal dice voy a ver cómo hago una canción que no esté hecha, ¿no? al final lo que haces es una canción mala que ya está hecha que es una cosa horrorosa, ¿no? pero para ti es lo mejor del mundo porque tú ya piensas que es lo más original del mundo claro, y una genialidad, ¿no? dice aquí no había nada y tengo una canción aunque sea mala, ¿no? no sabes que es mala y eso ya lo sabes más tarde, ¿no? pero pero para mí fue un descubrimiento, ¿no? descubrir en la radio sobre todo que podías cantar y además escribirles canciones, ¿no? y además no hacía falta cantar bien tampoco, ¿no? empecé a escuchar un programa que había en Radio Asturias de Raúl Matas un locutor chileno maravilloso del que años más tarde fui amigo y de repente ahí escuchaba cantantes que rompían la ortodoxia, ¿no? decían no hacía falta cantar académicamente, ¿no? podías cantar con una voz defectuosa pero expresar cosas, ¿no? y ahí descubrí que esos mismos cantantes escribían las canciones que cantaban, ¿no? y por ahí me animé y por ahí fui encontrando el camino, ¿no? bueno, un camino largo, lógicamente, ¿no? porque todo esto empecé con 12 años y cuando hice la primera canción más o menos que se podía escuchar tenía 18 ya o sea, que tardé mucho, ¿no? sí, porque tú toda tu vida llevas escribiéndole a todo tipo de cosas al amor al desamor pero también has sido y eres un cantante comprometido yo he leído de ti un titular que a mí me gustó muchísimo porque tiene mucho calado y también tiene un poco de morbo dice no puedes gustar a todos a menos que no hables de nada como Julio Iglesias esto lleva mucho contenido de que a veces nos mordemos la lengua pero yo creo que es importante en los tiempos que corren ser comprometidos no solo como cantantes como personas porque creo que hay mucho que decir y tú llevas diciendo mucho toda tu vida ¿es difícil ser así? entiendo que sí sí, hombre y una elección también porque hay un momento en que decidir escribir una canción que objetivamente sabes que hay gente que no está de acuerdo con lo que dices ¿no? entonces puedes no hacerla o guardarla en un cajón o tirar para adelante ¿no? yo la verdad es que desde que tuve conciencia un poco de lo que me rodeaba de lo que pasaba alrededor de mí decidí escribir lo que se me pasase por la cabeza ¿no? entonces dentro de eso bueno pues a veces aciertes a veces no encuentras un público mayoritario a veces minoritario ¿no? en cualquier caso las canciones que siempre funcionan son las canciones de amor no las canciones que hablen eso sí que hay universal ¿eh? de conflictos ¿no? porque lógicamente llegues a la mayor parte de la gente ¿no? pero bueno tienen que haber cosas para todo el mundo ¿no? a gusto se hicieron los colores ¿no? y yo la verdad es que cuando empecé a hacer canciones que me complicaban la vida yo no sabía por qué me la complicaban ¿no? o sea que las hacías de corazón ¿no? igual con algo de inocencia quizá claro cuando hablaba de un chaval que no quería ir a pegar tiros a la guerra yo no entendía por qué alguien me acusaba de antimilitarista ¿no? autobiografía porque quería hacerla así porque sentía que eso era lo que tenía que escribir ¿no? y eso ha sido un poco toda mi vida ¿no? tratando de escribir canciones que a veces encontraba en el hueco a veces no a veces una época además muy partidista también muy cerrada ¿no? entre cuatro paredes pero bueno era lo que quería hacer tampoco me obligaba a nadie ¿no? y bueno a ver viviste la censura viviste el exilio viviste que letras de tus canciones pues no estuvieran bien vistas multas incluso por cantar ¿eso cómo se lleva desde el punto de vista humano? porque yo a día de hoy con la libertad que tenemos los cantantes contemporáneos no nos podemos ni imaginar cómo puede ser algo así o sea para mí en ese sentido vosotros sois una generación de valientes porque alzasteis la voz cuando no se podía ni te dejaban entonces ¿cómo se lleva? ¿realmente volverías a repetir? sí por supuesto la verdad es que me corto mucho cuando me pregunten porque no no intento explicar lo que era aquella época ni lo que era la censura ni los problemas que teníamos los problemas digo los más inmediatos que no me dejen cantar que no puedo cantar que quiero cantar esas canciones no puedo cantarles bueno eso era el pan de cada día no solo para mí sino para mucha gente que se dedicaba a la música pero bueno hay algo más fuerte que todo eso una dice esto es lo que quiero hacer podré ganar más o menos perres pero esto es lo que quiero hacer pero ni siquiera te hacías esa pregunta a ver ¿qué me va a pasar con estas canciones que estoy escribiendo? hacías ¿no? sabes que tienes que hacerles y ya está sin plantearte qué iba a pasar mañana ni qué iba a ser de ti o sea que si vamos con la verdad y con la pasión por delante lo más probable es que la cuestión florezca entiendo ¿no? sí bueno pero ahora ya es mucho más complicado todo es que más a contar sí porque hay una censura más sutil ¿no? sí yo siempre cuando me preguntan en los medios y tal ¿qué pasa? que la gente no escribe no habla de tal y tal mira cuando nosotros empezamos a cantar la generación mía un poco mayor un poco más joven encontraras complicidad continuamente en todos los medios ¿no? tú escribías una canción que sabías que estaba al límite y encontrabas un tío en Radio Asturias o en Radio Gijón bueno que no existía Radio Gijón entonces he encontrado alguien que decía ahora pongo esta canción porque me da la gana ¿no? pero eso ahora ya no pasa eso ya no pasa ¿no? los subversivos y subversivas ya no quedan ¿no? ya está mucho más limitado ¿no? porque en Radio Fórmula les arrasaron con todo ¿no? comieron todo y entonces ya solo hay como una dirección única para saber lo que tienes que escuchar pero no hablo aquí en España hablo desde Tokio hasta Punta Arenas en Chile ¿no? escuchas la misma música en el 90% de los casos ¿no? entonces había mucha más variedad ¿no? pongo como ejemplo siempre ¿no? en Radio Fórmulas que existen hace 50 años ¿no? pero la Radio Fórmula antes se componía de Paco de Lucía Serrat Camilo VI y Procol Harum ¿no? ahora ya queda Camilo VI solo ¿no? entonces con todos mis respetos para el pobre ¿no? pero 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 quiero decir que hay un tipo de música muy uniforme que se escucha en todos los países y variada también ¿no? pero mucho más uniforme de la que había en los años 60 ¿no? cierto yo hablo muchas veces con mis padres bueno con mi familia en general y me dicen es que ya no queda música como la que se hacía antes ¿estás de acuerdo? o simplemente crees que va con las épocas y con los diferentes estilos que marcan la tendencia en una época bueno yo creo que cada generación tiene sus músicos y la ha tenido siempre ¿no? y y esos van marcando su vida ¿no? yo a veces me sorprendo cuando de repente alguien me habla de canciones de hace 30 años y pienso pero ¿cómo les podía gustar esto? ¿no? pues por el mismo mecanismo que a mí me gustaba Joselito ¿no? cada gente tiene su música y cada momento tiene su espíritu ¿no? y lo que pasa es que sí siento que hay una música que había en los 60 en los 70 que es irrepetible ¿no? que de alguna manera que di que cuando ahora escuchas homenajes a los Beatles que hace 50 años ahora de de su disolución ¿no? y cada vez los ves y dices es que esto ya no va a volver a pasar nunca ¿no? que di que puede haber repeticiones de esto o cosas parecidas ¿no? pero esa energía esa energía esa manera de componer esa libertad para hacer lo que se te pasase por la cabeza eso evidentemente no existe ¿no? estamos en un mundo más previsible donde todo es más calculado y entonces bueno que di yo no puedo evitar cuando escucha Coldplay que me gusta mucho dicen pero ya esto ya está hecho hace muchos años ¿no? pero me gusta mucho pero ya está hecho ¿no? no, no totalmente de acuerdo y aparte de Joselito ¿qué otros referentes tuviste así que marcaran un poco la tendencia de tu creación? que dijeras bueno pues yo quisiera ser como como este cantante o quisiera que estas letras hablaran de esto ¿por qué influencias aparte de la maravillosa voz que tenía Joselito? bueno me gustaba mucho después de Joselito después de Joselito me gustaban los grandes cantantes franceses es que en ese sentido Europa ha dado un paso atrás tremendo ¿no? es decir en los años 60-70 tú podías enchufar la televisión un sábado por la noche y veías a Charles Sandabur a Gilles Bécot a Jacques Brel a Jules Grecot ¿no? eso era gloria para los oídos con todas las distancias se ha perdido totalmente ¿no? entonces lo que te gustaba era llegar a eso o sea tratar de llegar a eso yo lo primero que que hice el primer disco que grabé y que me pagué yo en un estudio chiquitín fueron canciones de Adnabur donde cantaba La Mamma canciones de Domenico Moduño Esta noche pago yo claro eran canciones gloriosas ¿no? bueno todo eso no 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 soy nada melancólico ni nada de eso ni me gusta iba a decirte que si se han perdido ya los románticos sí pero es que eran canciones tremendas tremendas tremendamente grandes que bueno que efectivamente ahora también hay grandes canciones ¿no? pero entonces había una generalidad de gente que tú escuchabas que era muy inspiradora ¿no? que decía yo quiero ser como este o sea quiero ser armenio como Adnabur aunque tenga que ser feo y bajín pero quiero ser como Adnabur ¿no? entonces bueno ahora la verdad es que general ves a gente que dice bueno yo no quiero ser como este ¿no? bueno ahora muchos quieren ser como tú Víctor eso ya es ya es decir que es maravilloso haber sentado cátedra en tu tierra y hablando de tu tierra que es Asturias donde estoy yo ahora mismo haciéndote esta entrevista tú has dedicado muchísimas canciones a esta tierra Pacharinos el abuelo Víctor la planta 14 muchas de ellas dedicadas a la minería ¿qué te tira del corazón cuando se te habla de minería se te habla de ese pasado dinamitero que tenemos en las cuencas ¿por qué tantas canciones dedicadas a esos recuerdos? ¿qué calado tiene en ti? pues yo supongo que la infancia hay un pozo donde estás sacando agua toda la vida ¿no? en mi caso por lo menos ¿no? los recuerdos las cosas de pequeño lo que vivías lo que tenías alrededor yo viví con gente muy cerca de la mina que trabajaban directamente mi padre trabajó yo ya no lo conocí trabajando en la mina pero había trabajado y muchos primos míos mucha familia ¿no? entonces bueno todo eso lo tienes alrededor ¿no? entonces conoces sus penalidades sus alegrías sus victorias también o sea como de repente yo recuerdo perfectamente ver llegar a a paulo que era un minero pariente lejano de la familia muy inspirador ¿no? y verlo llegar de la de la cárcel de Oviedo con las espaldas en carne viva ¿no? simplemente porque había estado en la mina dando la lata y había llevado a la guardia civil y había pegado para que si contaba algo de lo que sabía ¿no? entonces esas cosas van dejándote un pozo estoy hablando de un chaval de 9, 10, 11 años ¿no? que está viendo eso en primera fila ¿no? estuviese viendo ahora una película de Netflix ¿no? esa era la película que uno tenía ante los ojos también alegrías ¿no? yo todas las canciones que hice que tienen que ver con fiesta en Asturias como pasearinos como la romería yo siempre les recuerdo escribiles un poco barrachín de sidra o sea viendo unos pulinos de sidra además ¿no? no, he visto la verdad que aquí la gente lo que mayormente dice es que cuando salgamos de esto van a ir directos al chigre a beber sidra date cuenta de nuestra cultura sidrera como llena sí y una manera de socializar de estar en el mundo de hacer amigos de quererse es que claro cuando te dice un sueco es que vosotros besáis vos mucho ¿no? y dice bueno sí ¿qué pasa? sí vamos así y préstanos además ¿qué pasa? sí, sí te entiendo te entiendo perfectamente perfectamente y a ver cuéntame Asturias hace nada sacamos un proyecto colectivo aquí en Asturias con esta canción de Pedro Garfias que es uno de los grandes referentes dentro de tu repertorio bueno la gente sabe que hicimos un proyecto colectivo aquí en Asturias para hacer un homenaje a toda esta gente que está confinada que es todo todo el mundo realmente es a nivel global y la canción evidentemente como ya sabíamos gustó muchísimo y le pone la gente a la gente la piel de gallina te ha dado solamente satisfacciones Asturias pero aparte aquí ya la tenemos como un himno ¿qué significa para ti Asturias? cuando la cantas ¿qué significado tiene? ¿y crees que se podría elevar ya al gran himno asturiano por encima de la Asturias Padra Querida? a mí gusta mucho el himno asturiano porque en contra de la mayoría de los himnos que escucho en el mundo entero no hay nada guerrero no hay nada pendenciero no es nada reivindicativo la verdad que es muy aséptico muy neutral muy alegre en el cubano un estado de gracia tengo de subir al árbol tengo de coger la flor no hay nada más guapo que eso darse la memorena el triunfo del amor de nuevo claro y una preciosidad de canción y muy amigable y muy de cantar todo el mundo y después Asturias bueno bien de otro sitio bien de otro sitio y otras connotaciones y otras connotaciones yo siempre no es que me acuerde que siempre que la canto pero sí recuerdo perfectamente cuando conocí el poema porque fue unas circunstancias muy especiales yo estaba en México en el 1970 y los asturianos de allí queríanme mucho y hacían homenajes y abrazabanme mucho y en fin que me sentía muy querido y en una cena de éste había un paisano que de repente sacó un poema y me lo leyó y a mí aquello me tumbó porque no lo conocía para nada se llamaba Albornoz de apellido y era relativamente joven porque había sido consejero del gobierno de Asturias y León de Economía en la guerra y incluso había firmado billetes de curso legal y me regaló una peseta de las que él había firmado Luis Rocalbo como se llamaba y me leyó el poema y bueno yo acabé la cena agarré el poema me fui al hotel y escribí la canción o sea no hubo nada en medio lo viste claro dijiste escribí una canción era tan emocionante el poema expresaba tanto que yo inmediatamente escribí la canción después ya tuvo diversos avatares bueno porque la censura la prohibió durante bastantes años pero el poema es lo que era lo que me han contado que era Pedro Garcias o el que no no llegué a conocerle él se murió en el 68 y yo fui por venir a México en el año 70 pero sí me contaban lo buena persona que era lo maravilloso que era teníamos amigos que después fueron comunes y es un poema escrito en plena derrota de Asturias cuando entran en Asturias las tropas de Franco en 1937 y el 38 perdón y de repente bueno esa canción ha ido creciendo con los años y los asturianos la han hecho suya como algo suyo como una canción es como un resurgir total de la Asturias ahora mismo que nos tiene los corazones encogidos siempre nos los tuvo así pero es que ahora pienso que en esta etapa está todo mucho más a flor de piel y se vive se siente bueno imagínate que te habrán llegado un montón de mensajes con esta canción que hicimos conjuntamente y a mí también me ha llegado y la verdad que respigan también los comentarios que nos hace la gente desde América Latina etcétera y nada felicitarte una vez más porque esto yo creo que es algo ya inmortal totalmente Víctor Sí, la verdad es que hay una canción que incluso donde no saben muy bien el significado íntimo de la canción o completo de la canción funciona yo siempre digo que funciona igual en Punta Arenas en Chile que en Suiza que es una canción que pone la piel de gallina bueno porque quizá hay algo ahí dentro importante y denso que explica la canción y que explica un poco el mundo en el que hemos vivido y en el que en parte vivimos todavía Así es, así es A ver te has codeado con todos los grandes cantantes mundiales tienes una mujer maravillosa a la que yo admiro por todas sus facetas ¿le queda algo algo más maravilloso por hacer a Víctor Manuel que no sea transmitirnos tantísimo arte siempre? ¿tienes algún sueño todavía por cumplir o ya lo fuiste cumpliendo absolutamente todos? Cuéntame En la medida que nunca pensé que iba a llegar tan lejos porque yo cuando era pequeño y quería cantar y tal decía vaya si voy a Madrid y ganó un esperrín y vuelvo a estudiar una cafetería y ya está que tenía sueños que tenía sueños más o menos humildes muy cortos muy cortos después la vida te va complicando la vida y te va enredando vas en fin abriendo puertas a tu alrededor y todo vas conociendo gente que te enriquece esa vida y que te la hace muchísimo mejor ¿no? y la verdad es que a partir de ahí ya nunca he tenido sueños he tenido únicamente la aspiración de escribir canciones me gustaría seguir escribiendo canciones y me gustaría pues tener digamos el punto que he tenido en el último trabajo escribir unas cuantas canciones todavía que me hacen sentir que estoy vivo que interesen a un montón de gente lógicamente no mayoritario porque esto ya es imposible ¿no? pero sí que interesa a bastante gente ¿no? en esa medida aspiro a eso solo a escribir canciones y a dar fe de que estoy vivo todavía bueno yo creo que vivos estamos mientras nos sentimos vivos yo no creo que vaya ni con la edad ni con el paso del tiempo creo que es un estado es un estado vital lo de sentirse totalmente vivo hay gente que que yo joven y no se siente viva es que yo curiosísimo esto yo te quería preguntar la gente joven volviendo al tema este que yo por ejemplo tengo muchas alumnas muchos alumnos de canto tradicional que están empezando ¿qué consejo les da Leia Vector Manuel? ¿qué les diría para que vayan para adelante en un mundo tan complicado como es el de la cultura y como es el de la música hoy en día en el que parece que todo vale y que el talento a veces se ningunea ¿qué consejo les darías? la verdad es que los alumnos a mí pregúntenme pocas cosas pero siempre las madres las madres o los padres siempre me pregunten ¿no? el minénu quiere cantar ¿qué hago? ¿deja lo cantar? pues que ¿sabes lo que pasa? que ya no va ni el argumento siquiera cuando nosotros éramos jóvenes dice no estudia algo ahora estudia y sí ¿qué más? o sea estudia claro estudia pero luego ¿qué va a pasar? porque igual tengo tres carreras y no encuentro trabajo ¿qué más? claro yo creo que es más importante la vocación sobre todo prepararse en lo que te gusta hacer tratar de ser el mejor tratar de tener buenos maestros de mirarte en buenos espejos eso es lo que importa y después la vida te va acomodando y te va llevando para un sitio o para otro pero si tú haces tu trabajo bien lo normal es que te vaya bien en la vida y que te puedas defender en tu trabajo eso es yo lo más importante y yo agradezco siempre a mis padres que no me lo quitasen de la cabeza que cuando dije que quiero ser cantante dice bueno pues vale venga ¿no? o sea favorecieron la idea ¿no? fueron como los míos que me dijeron tú sé lo que quieras pero de cantar no dejes nunca claro en ese sentido mis padres fueron providenciales ¿no? porque me ayudaron moralmente ¿no? de la única manera que podían porque tampoco tenían perres para dame nada ¿no? pero sí decime no, no venga si quieres cantar pues estudia prepárate trata de hacerles cosas bien y ya está ¿no? y yo soy yo lo que digo a cualquier chaval que quiera o cualquier cría que quiera cantar ¿no? maravilloso pues ahí queda de sí consejo a ver Víctor plantar un árbol tener fíos y escribir un libro de esas tres yo creo que no sé si hiciste las tres ¿qué me dices? sí plantaste un árbol fíos sé que tuviste y escribir un libro también lo sé pero para encima el libro está relacionado con tus memorias y con la cocina que esto yo no sé si mucha gente sabe esta pasión tuya que no sé si oculta o no muy oculta de que te gusta cocinar cuéntanos un poquito no préstame mucho cocinar desde hace muchos años ya ¿no? y la verdad es que aprendí a cocinar comiendo ¿no? viajando por todo el mundo y descubriendo de repente cosas de cocina que yo desconocía que existían ¿no? ¿y que ibas recopilando recetes de los sitios donde ibes o como? sí volviendo a casa y dice a ver esto que comí en Cuenca en Ecuador voy a ver si lo hago en casa ¿no? o esto que comí en Buenos Aires esta pasta tan rica a ver si consigo hacerla yo en mi casa ¿no? y así bueno me fui enredando y la verdad es que después después surgió también que yo desde hace muchos años tengo una libreta en casa bueno tengo varios libretes pero que siempre traten de lo mismo de quién estuvo en casa qué comió qué día era cuál fue el aperitivo cuál fue el primer plato cuál fue el segundo pero escucha de la gente a la que invites en casa ¿tienes un diario? sí pero hice nada más porque no repetirme o sea para que cuando volviesen no volver a dar lo mismo ¿no? entonces por esa razón o sea que tal día vino sutanita y etc que comieron tanto esto y esto entonces para saber la próxima fecha hacer otro menú diferente pero soy una persona muy perfeccionista sí pero bueno es que hay gente que ha repetido mucho en casa entonces trates de trates de no hacer la misma cosa siempre que vienen ¿no? y bueno si os gustó mucho hacer lo mismo ¿no? pero en cualquier caso sí tomar nota de todo eso ¿no? y entonces lo que me encontré llegué con un montón de recetes de cosas algunas copiades otras inventades por mí ¿no? y bueno cuando me propusieron hacer un libro yo dije que no quería hacer un libro de recetes porque respeto mucho a la gente que se dedica a la cocina pero sí podía intentar hacer unas reflexiones alrededor de la cocina de los viajes de los amigos de la amistad de lo que significa juntarse en una mesa ¿no? que es algo más que comer un plato más o menos rico ¿no? y bueno contar una historia en torno a en torno a un plato más bien ¿no? eso es un poco contar tu vida en torno a lo que significa o simboliza ese plato concretamente ¿y un plato a ver favorito que tú tengas de ese recetario? porque sin que haber alguna comida que te preste la verdad es que para mí ruina gustaba mucho comer y siempre estoy como al límite siempre tratando de adelgazar pero en fin bueno eso pásanos a todos porque los que somos agradecidos agradecides enseguida se nos va a donde no tiene que dice o sea que no te quedas con un plato con un plato no, no no, no disfruto mucho con todo con todo lo que hago y mira hoy hice un espoches a la navarra buenísimes y ayer hice un escocoches en tempura y mañana pues no sé lo que haré ¿no? pero tú y es un chollo hombre yo soy un chollo te digo una cosa Ana tiene que estar encantada ¿gusta y comer a Ana? bueno la verdad es que Ana en general tiempo que es quejes pero la verdad es que come muy bien y y préstame mucho bueno préstame mucho en general cuando y sobre todo cuando viene gente a casa que ahora ya llevo no sé cuánto tiempo sin que venga nadie y cocinando para ellos y tratando de que la gente se vaya feliz de casa ¿no? ya los amigos ya ni dicen la gente la gente ya ni te dice siquiera qué rico estaba esto porque ya dan por sentado que más o menos cuando vienes ¿y esto te viene de alguna herencia familiar o te sufrió así porque te presta a ti? hay gente que me presta a comer y entonces préstame también saber lo que hay en el plato adivinar lo que hay en el plato cuando voy a un sitio ¿no? por eso admiro tanto a los grandes cocineros ¿no? a la gente que cada año inventa 30 o 40 recetas nuevas ¿no? para disfrute de la gente ¿no? a mí eso me parece que tiene un mérito como escribir 30 o 40 canciones Total, total sí, hay que tener una imaginación una creatividad extraordinaria desde luego quería preguntarte Víctor ya que tú y yo estamos en el mundo de la cultura y estamos ahora en un capítulo tan tan complejo de nuestra historia a todos los niveles ¿cómo ves el mundo de la cultura tras este tras este episodio tan feo que nos toca vivir ¿cómo crees que lo vamos a afrontar y cómo crees que va a evolucionar la cultura en todas sus sus derivados después de de esta pandemia ¿crees que va a haber un antes y un después? ¿nos tenemos que reinventar? ¿volveremos a ser los mismos? ¿cómo lo ves? es difícil es difícil reinventarse ¿no? porque lo nuestro depende de de una gente que quiere verte y va a un sitio y saca una entrada y siéntase ahí en una butaca ¿no? y tiene que sentarse con uno que está al lado y rozarse con el codo ¿no? entonces todo eso hasta que no tenga digamos unos umbrales de seguridad no se va a solucionar evidentemente ¿no? la verdad es que cuesta trabajo quejarse no quiero quejarme además ¿no? pero que tiene no tiene salida a corto plazo evidentemente ¿no? así como la literatura puede tener salida a corto plazo alguien que escriba alguien que escriba un libro o los restaurantes lo tiene más complicado los lugares de docio más complicado y nosotros lo tenemos muy complicado ¿no? estamos un poco los últimos de esa cadena ¿verdad? los últimos los últimos ¿no? por supuesto nadie te va a prohibir escribir canciones tener canciones y todo eso y difundirlas en la medida de tus posibilidades ¿no? pero pero se ha complicado se ha estrechado muchísimo el margen ¿no? hay gente que frívolamente desde fuera ¿no? piensa y dice bueno no pues ya está este canta pues que cante y dice no no vamos a ver cantar es una cosa muy complicada tú no puedes cantar donde quieras que si es más la gente de las nuevas generaciones están asistiendo al tema siguiente tú llamas a un sitio a un bar musical en Vitoria para cantar y te piden dinero por cantar ¿no? eso es una realidad que vivimos alrededor y que lo percibes en gente que está cerca de ti incluso ¿no? una cosa es el privilegio que yo pueda tener históricamente llevo toda la vida cantando en fin pero después yo sé yo tengo unos músicos que trabajan conmigo tengo unos técnicos de sonido que trabajan conmigo que se quedan en el dique seco en fin como cualquier camarero que le cierran el bar o como cualquier trabajador evidentemente no solamente son las cabezas visibles es todo el entramado que hay detrás que es un mundo claro es que las cabezas visibles son muy pocas la gente que realmente puede vivir de su trabajo o incluso como autor y tal son muy pocas y después lo que hay es una tropa inmensa de gente que vive en el día a día que vive en un pequeño trabajo que le surge de unos meses de verano más o menos buenos de unas fiestas de prado más o menos buenas pero que tiene muy complicada la vida entonces lo primero que pensé y además escribí un artículo para una revista de cocina los primeros días del confinamiento y el primer pensamiento que tuve fue para esa gente porque claro que pienso en mí pero yo estoy amortizado en el sentido de que ya está prestaría a seguir cantando a ver qué medida puedo hacerlo o no y te comprendo imagino que piensas en esta toda nueva generación que viene detrás claro lo estoy hablando con un compañero de mi edad un poco mayor que yo dice a mí jodieronme media vida me decía en el sentido que tenía unos planes tenía unos planes dentro de 3 o 4 años puede ser un pilón jebu no pasa nada pero la vida se te va cortando lógicamente y en ese sentido no voy a hablar por mí o sea hablo de las generaciones nuevas de la gente nueva que está llegando o que está empezando cómo se le complica la existencia con todo esto que además estás asistiendo a un deterioro ya de esta industria de hace muchos años son demasiadas patasnes espinilles para aguantar tanto la gente bueno ha aguantado porque finalmente porque es una vocación esto te gusta hacer la música o no te gusta hacerla y al final eres un superviviente de la materia pasa otra cosa y haces otras cosas pero si te gusta hacer música intenta seguir haciéndolo hasta el final es así es así Víctor estoy contigo en esto y quería también preguntarte tu mayor reflexión en esta temporada de mirar hacia adentro como en este programa de puertas para adentro ¿qué es lo que más pensó Víctor Manuel y lo que está pensando durante toda esta etapa que llevamos para el mes largo de estar recluidos? ¿cuál es la mayor reflexión que sacas de todo esto que está pasando? bueno primero que es un desastre que no conocíamos evidentemente ni los más viejos del lugar no recuerdo en un caso como este y sobre todo una manera de destrucción del tejido industrial el tejido normal de trabajo de la gente tan brutal como el que estamos asistiendo y el que vamos a asistir por cierto o sea que esto no acaba más que no ha hecho más que empezar y además no es una algo que nos atañe solamente a la gente que vivimos en este país ya vemos que ataca multitud de países a nivel global millones y millones de personas entonces es algo nuevo es algo nuevo a lo que tenemos que estar expectantes y ver cómo se sale de esta cómo se sale de esta evidentemente que me dicen que ayer ya el petróleo ya no lo vende sino que tienes que pagarlo por venderlo eso es una novedad que no contaba una locura que nunca imaginamos tan absurdo como Trump que nadie pensaba en eso la verdad es que pero ya desde hace años a mí me sorprenden cosas que al mismo tiempo sorprenden al mundo entero o a los grandes gobernantes o a los grandes pensadores que no pensaban que se podía llegar a ese límite bueno pues se llega se llega y además no sabemos dónde está el límite todavía dónde está el final de ese recorrido ojalá salgamos bien de todo esto ojalá también sea un aprendizaje para muchos y que nos haga ser mejores personas más reflexivos también y comprendamos que algo nos ha llevado a estar aquí también y cómo de repente podemos cambiar parte de nuestra vida esta mañana hablaban de Francia concretamente de cantidad de gente que se había ido al campo había vuelto al campo de repente a una casa que tenía familiar en no sé qué pueblo medio abandonado y volvían otra vez ahí a intentar empezar o partir de cero y rehacer su vida desde otros parámetros diferentes yo creo que va a haber mucho de eso en estos tiempos hemos vivido un poco en la espuma de la vida un poco por encima de nuestras posibilidades con toda esa totalmente eso totalmente claro con créditos todavía se anuncian en los medios de difusión si quieres 10.000 euros llámame por teléfono tiempo de especulación también pero que todavía evidentemente hay gente que se engancha de repente a la posibilidad de estirar la goma con que te dejen no sé los demás y yo creo que la clave está un poco en reinventarse de nuevo totalmente de acuerdo Víctor bueno ahora te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados invitadas que pasan por de puertas para adentro yo muy sencilla y yo tan simple como el día que nos suelten y bueno que nos suelten entre comillas porque va a ser todo muy escalonado que va a ser lo primero que haga Víctor cuando atraviese la puerta hacia afuera que hielo que más te apetece en el mundo ahora mismo que no estás pudiendo hacer pues mira irme al botánico con los nietos por ejemplo aire puro naturaleza aire puro el otro día que los vi de lejos y familia que fui a llevar yo unas cosas a casa y tal y como a 20 metros desde la puerta decirme adiós y tal con una cara de pena y a mí se me partía el corazón bueno tengo mucha gana de ver a la familia de ver a los amigos de estar con ellos y tal ya sé que el tiempo que viene ya es complicado en el sentido de estar cerca de besarse el proceso social mucho más limitado claro mucho más limitado pero en cualquier caso por lo menos bese y hacer risas y disfrutar de la vida disfrutar de una mesa y disfrutar de un paseo por el campo eso yo creo que va a estar al alcance de nuestras posibilidades relativamente dentro de poco tiempo sí al final nos dimos cuenta de que las pequeñas cosas y es más importantes que igual lo pasábamos un poco de largo con tanta prisa y tanto tanto lío y tanto trabajo sí una amiga mía decía poco yo no sabía que era feliz decía ella creo que nos pasó de forma generalizada a casi todos a casi todos porque estamos haciendo ahora esas valoraciones que antes no apreciamos poco las cosas que tenemos a mano porque nos parecen normales nos parecen comunes pero de repente lo más simple y lo más importante y así Víctor y nada ya para finalizar que no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que igual estás trabajando ahora más confinado que desconfinado porque esto pasa a los artistas voy a hacerte una pregunta bueno una pregunta no una recomendación para toda la gente que nos ve desde sus casas a todos los artistas que pasan por este programa también se lo pregunto igual te pillo pero ya voy que nos recomiendes un libro una peli o serie lo que más te guste y una canción algo que le pueda prestar a la gente que nos está viendo y diga oye pues Víctor recomendó pues vamos a ver esta peli pues vamos a leer este libro y vamos a escuchar esta cancionina ¿qué nos recomiendas? Pues Mika estaba leyendo esta tarde una nueva biografía de Violeta Parra que es una mujer a la que admiro maravilla maravilla por ilustrar un poquitín es la autora de Gracias a la Vida por simplificarlo y de grandísimas canciones ¿no? y estaba leyendo una entrevista de Víctor Álvarez una biografía preciosa sé todo de la vida de Violeta porque lo sé incluso en primera mano por sus hijos por Isabel y por Ángel y en fin la adoro es un libro maravilloso es una biografía de alguien que sobrepone a su destino salta por encima de él no tiene el destino que tiene marcado lo supera y consigue ser pasados los años alguien imprescindible dentro de la música internacional mundial ¿no? por supuesto chilena ¿no? Magníficas canciones que nos regaló maravillosa maravillosa Violeta Es la recomendación del libro ¿no? no biografía de Violeta Parra biografía de Violeta Parra maravillosa he visto estos días estoy poniendo maldillas de series españolas me ha gustado mucho la de María Nova Rosso al filo de lo invisible que sobre el comienzo de ETA ¿no? que es es además un tratado al mismo tiempo contra los absolutismos ¿no? contra la gente que piensa que está en posesión de la verdad contra la gente que piensa que las fronteras no existen ¿no? todavía hay consejeros autonómicos de algunas autonomías que dicen que el virus de una determinada de ellos no es igual que el español ¿no? bueno eso no tiene buen sentido me parece mentira que lo digan esto después de tantos años de la creación de ETA de 60 años 70 años ¿no? donde lo que escuchabas hablar era exactamente lo mismo que puede decir ahora un consejero catalán ¿no? entonces te sorprende ¿no? al filo de lo invisible es fantástica pero también para reírse también hay una serie que se llama Bota Juan que es fantástica de Javier Cámara como protagonista ya tomo nota porque no las vi esto está muy bien en esta época muy divertida muy divertida y de música pues bueno pues mira ahora con este tiempo así tan otoñal tan lluvioso y tal pues volver a escuchar a Eric Satie esos pianos maravillosos siempre reconforta y te da llorera te dan ganas de llorar volvemos un poco a la canción francesa al romanticismo a la melancolía un poquitín por supuesto hay una canción que estos días han estado programando que es un poco el resistiré que hay en Francia que se llama La ternura La tendrés que es una canción preciosa 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 y además han tenido la delicadeza está cantada por un montón de cantantes franceses incluso hay un párrafo dedicado a Italia y otro a España y es una canción bellísima bellísima Bueno Víctor decirte que he estado encantada de poder tener esta charla contigo seguro que todos los asturianos asturianas que nos escuchan también están disfrutando con conocerte un poquito más de cerca y hemos podido estar cerca de ti aunque estemos lejos y confinados así que se dice pronto esta entrevista desde luego que va a ser vamos de la delicia de todos los asturianos asturianas que te estén viendo y sobre todo para mí que te admiro te quiero y bueno eres un maestro gracias por concederme esta charla en confinamiento Víctor Manuel te seguimos y te seguiremos siempre así que fuerza y cuando salgamos de aquí ya sabes nos vemos en los escenarios gracias Anabel estés muy bien te mando un beso muy grande lo mismo digo cuidaros muchísimo y un abrazo muy fuerte Víctor te queremos hasta luego Víctor por encima del aro de mi pandero como veo lo malo veo lo bueno